¡Suscríbete al canal! O al menos, eso es lo que nos quiere demostrar Warner Bros. junto con Avalanche Studios. El Señor de los Anillos, El Hobbit o Batman se han dejado ver durante los últimos meses, cosechando notables resultados. Mad Max ya está aquí, un juego basado en las aventuras de Tom Hardy y Charlize Theron con un concepto de los sandbox innovador. Mad Max nos adentra en un mundo totalmente abierto que recoge las mejores ideas de títulos similares. El juego se desarrolla en un páramo asolado por las inclemencias nucleares que ha sufrido el planeta y que da total libertad para hacer todo tipo de acciones dentro de un universo repleto de detalles. Conducción, combates con tus propias manos o armas, grandes dosis de supervivencia y la exploración son muchas de las cosas que ofrece Mad Max. El argumento nos pondrá en el papel de Max Rokatansky, el conocido personaje de la trilogía de películas original que surcará el páramo a lomos de su conocido vehículo, el Interceptor. Durante uno de sus viajes se enfrenta a Scrotus y su banda de mutantes, en un combate que le dejará al borde de la muerte y sin su famoso coche. Poco después, cruzará su camino con Chan Bakken, un ser experto en mecánica y que tiene entre ceja y ceja crear el vehículo deseado por los dioses, el Magnum Opus. ¿Y qué mejor conductor que Max? Esto llevará a ambos a embarcarse en una aventura en la que encontrar las piezas para crear este coche definitivo. La principal misión se basa en construir el Magnum Opus, ya sea robando piezas, saqueando a los habitantes del páramo o fabricándolas. Al inicio comenzaremos con un coche de unas características reducidas, pero a medida que se avanza la aventura y conseguimos materiales, se desarrolla un auténtico coche digno de las personas más poderosas del mundo. Investigar y reunir los materiales es algo bastante entretenido y que premiera a aquellos que se paran e inspeccionen hasta el último palmo del universo, dado que conseguirán uno mejor en todos los aspectos. Su jugabilidad no deja demasiado a la imaginación, consistiendo sobre todo en los combates cuerpo a cuerpo y en la conducción. Las peleas contra los enemigos tienen un control bastante sencillo, contando con un botón para atacar y otro para contraatacar en los momentos indicados. También se incorporan armas de fuego, pero cuya munición escasea y que dota al título con un toque de supervivencia. A medida que se va avanzando la aventura, puedes mejorar las habilidades de Max, consiguiendo violentos combos para finalizarlos en un número menor de golpes. Conducir es uno de los apartados más agradables, ya que cuenta con unos controles muy sencillos. Mientras se conduce el coche, se tiene la posibilidad de usar distintas armas, como una escopeta, un rifle francotirador o un arpón que destruirá estructuras, puertas o cogerá enemigos desde largas distancias. Como buen sandbox, el universo está completamente en movimiento, contando con persecuciones o los momentos más insospechados y que llevarán a luchar con el Magnum Opus, ya sea embistiendo con el turbo o empujando con la carrocería. Parte de las misiones secundarias se basan en esto, contando con otros eventos muy divertidos como las luchas entre convoys o carreras por el páramo. El vehículo tiene mucho protagonismo, pero con un escueto sistema de mejora con el que poder personalizarlo. Por otra parte, también se encuentra la opción de otorgar más habilidades a Max intercambiando los puntos de leyenda que se consiguen al finalizar con éxito las misiones. Otro sistema que se ha desaprovechado y que podría haber dado más de sí son las fortalezas, campamentos habitados por extrañas criaturas y que se irán mejorando a través de la obtención de chatar. En cierta medida, Avalanche Studios ha querido que el coche sea el principal protagonista, dado que si no se mejora éste, no se podrá avanzar en la aventura por la debilidad de la carrocería o las armas. El factor supervivencia en el juego es muy importante, contando con la presencia de la gasolina. Conforme vamos conduciendo, el coche irá agotando el combustible, que debemos reponer tanto como dar de comer y beber a Max para que pueda subsistir. En este aspecto, es bastante exigente, dado que se obligará a investigar y visitar todos los lugares para conseguir los recursos necesarios. Otro de los puntos más jugosos es la invasión de los campamentos enemigos. No será fácil hacernos con ellos si vamos a lo loco, sino que hemos de planificar el asalto y destruir las provisiones del enemigo sin ser descubiertos. Mad Max ofrece alrededor de 25 horas jugables, aunque la aventura acaba haciéndose algo repetitiva por la inclusión de misiones y mecánicas bastante monótonas. Un aspecto más que sobresaliente son sus gráficos, teniendo un mundo posapocalíptico totalmente realista y lleno de detalles que descubrir. La transición del día a la noche durante la partida nos ha sorprendido gratamente, así como los efectos de las pisadas, que se mantendrán ahí al cabo del tiempo. Las partículas de polvo, diseños de los personajes y los juegos de luces y sombras acompañados de los colores son espectaculares, dando un gran realismo y cumpliendo estéticamente. Las animaciones son algo ortopédicas, pero cumplen con su función, así como su motor gráfico, que se mantiene en 30 FPS estables y a 1080p en las consolas de nueva generación. La banda sonora y efectos de sonido no pasarán a la historia, cumpliendo pero sin grandes alardes. El videojuego nos ha llegado doblado al inglés, pero cuenta con textos en castellano. Mad Max ha resultado una grata sorpresa y deja una buena aventura de acción, con un entorno abierto y repleto de detalles que investigar y descubrir. Su sistema de supervivencia nos ha sorprendido y más el giro de tuerca que se le da al género sandbox. Si lo tuyo es la conducción, combates a puño limpio y no le das demasiada importancia a la historia, Mad Max es sin duda una compra obligada.